En agosto, sube la temperatura en la pantalla de BTV. En el mes de la nostalgia sale a escena el programa de recuerdos número uno del Uruguay, Días de Gloria. Sigue en marcha el turismo carretera con la actuación del uruguayo Mauricio Lambiris. Disfrutar del mejor boxeo internacional, con Cecilia Comunales y su pelea por el título internacional en la categoría Superligero. Nacional de fiesta ante gimnasia y esgrima de la plata en un gran choque amistoso. Se lanzan los premios graffiti, la gala de la música uruguaya. Se palpita el fútbol charrúa con el lanzamiento y el sorteo fecha por fecha del campeonato uruguayo. Vuelve la adrenalina del fútbol con el torneo apertura. Y con él, pasión capos y rr.gol repasan y analizan cada gol y cada partido. Un agosto imperdible. Agosto por BTV.